Piqué se muda con Clara a mansión donde vivió con Shakira. Pepe del Real informa que la nueva casa de Piqué es en la que vivió junto a Shakira cuando esta llegó a España. Un año después de hacer pública su relación y mientras se especula con que la pareja estaría preparando su boda tras comprometerse recientemente, han dado un paso gigante que demuestra que están más enamorados que nunca. Clara Chía vivirá en la misma casa en la que estuvo con Shakira. Fue en 2012, las imágenes del embarazo yendo al hospital eran en esa casa, dijo. El programa de Ana Rosa desvela en exclusiva cuál es el sorprendente secreto oculto que se encuentra en el nido de amor de Gerard Piqué y Clara Chía. La pareja ha dado un gran paso adelante en su relación y han dejado atrás el apartamento del futbolista para vivir a una casa con mucho más privacidad. Clara Chía y Gerard Piqué abandonan el centro de Barcelona, donde vivían en el apartamento que el futbolista tenía desde que era soltero. Ahora, la pareja ha decidido dar un paso más en la relación y mudarse a una mansión para iniciar con todo tipo de comodidades en su nueva vida amorosa. La pareja ha comprado una mansión en Barcelona, que se encuentra a escasos metros de la playa que posee todas las comodidades posibles, con un campo de fútbol y una piscina infinita incluidos. Además, la mansión posee varias plantas, una enorme terraza y la zona tiene una seguridad que hace que Piqué y Clara Chía puedan hacer una vida más tranquila que hasta ahora. Pepe del Real toma la palabra para confesar el bombazo del nuevo nido de amor de Piqué y Clara Chía. El jugador vivió en esa mansión con Shakira. El periodista comenta todos los detalles sobre la noticia. Es la casa en la que vivió con Shakira cuando la cantante llegó a España. Tras eso, Pepe del Real continúa dando más detalles. Es más, las imágenes de Shakira saliendo del hospital de ella embarazada y llegando a la casa eran en esa casa, que está en la localidad de Cambrils. Tiene bastante seguridad, no está al lado del mar, pero sí tiene bastante privacidad, comenta Pepe del Real. Por último, el periodista cuenta que es una antigua casa de Piqué. Imagino que la tendría alquilada o la utilizaba algún fin de semana. No es un nuevo nido de amor, es una casa que van a utilizar para irse a vivir o instalarse durante el verano con Clara Chía, dijo el periodista. La barranquillera y el catalán llevaban más de 10 años juntos y fruto de su relación son sus dos hijos, Milán y Sasha, quienes actualmente se encuentran en la mitad de esta mediática separación que se ha visto envuelta en varias polémicas. ¿Qué opinas de esta decisión de Piqué? Te leemos en los comentarios, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en todas partes Ponte Exa.